El castigo del tiempo ¿Sabes, Marge? He tenido mis problemas, pero sentado aquí contigo y los niños en nuestro lindo hogar y en este hermoso país libre, siento que soy un hombre en verdad afortunado. ¡Papá! ¡Tienes la mano atorada en el tostador! ¡Quebrón! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quítame! ¡Aaah! 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 ¡Se te metió otra vez! ¡Aaah! 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 No ha de ser tan difícil de reparar con la herramienta indicada. ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Mejor que el nuevo! Y ahora el pan de la prueba. ¡Eso es! ¡Y! ¡Aaah! ¡Aaah! Volví al tiempo en que los dinosaurios no existían solamente en los zoológicos. ¡Aaah! 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 ¡No, no caigas en el pánico! Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mientras me quede bien quietecito y no toque nada! ¡Aaah! ¡No tocar! ¡No tocar nada! ¡No debo tocar! ¡No debo tocar! ¡No! ¡Aah! ¡Ay! ¡Soy un tarado! ¡Aplasté un pescado! ¡Ay! ¡Ya regresé! ¡Ah! ¡Aah! ¡Mi hermosa familia! ¡No cambió nada! ¡Aah! 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 negativa en el sector 2. Voy a tener que pedir a toda la familia que se congele ahí y se prepare para Re-Flanducación. ¿Qué no te acuerdas? Flanders es el amo incuestionable del universo. Dentro de Re-Flanducación se reúne la élite para que le dobleguen el espíritu. Bueno, amigos y amiguitas, quiero ver una gran sonrisa. Relájense, los ganchos hacen el trabajo. ¿Y tú de qué rayos te ríes, eh? Y por si la sonrisa no los animó, hay algo que nunca falla, un vaso de deliciosa leche tibia, una siesta y una lobotomía frontal. No es tan malo, Homero. Te meten tu voz por la nariz y dejan que te quedes con tu cacho de cerebro. Mira. Cuchi, 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 hola, chiquito. ¿Quién es ese señor, eh? ¿Quién es? ¡Anímate, padre! Es... ¡Li! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me están alcanzando, me alcanzan! ¡Tengo que regresar y arreglar el futuro! ¡Ay! ¡Buenos días, Homero! ¿Cómo me llamo? ¿De qué color es el cielo? ¿Qué son las rosquillas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Por el amor de Dios, dime! Homero, el cielo es azul, las rosquillas son bizcochos, el viernes hay lucha libre en el Canal 3. ¿Qué te pasa? Nada, nada, Marge. Vamos a comer. Bueno, casi. ¡No! ¡Nos días! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No!